Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a platicar de Pero Niño, el corsario apasionado. Buscando antecedentes de los grandes navegantes, encontré a Pedro Niño, o Pero Niño, como él se llamaba en su tiempo, antepasado de los niños, de los niños de la niña, la carabela de Colón. En el camino me pareció muy curioso enterarme de que el rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, si acaso existieron, lo hicieron en el siglo VI, y que se volvieron personajes de la literatura entre los siglos XIII y XIV. También me enteré que Niño y Guillermo Tell pudieron ser contemporáneos, suponiendo que Tell haya existido. Pero Niño sí existió y fue caballero y romántico. Su nombre, como les decía, se convirtió en Pedro, pero más adelante. Fue anterior a la unificación española. Era castellano, todo un personaje, noble por familia, conde de buena por derecho propio, gran navegante, corsario, aventurero, enamorado, luchador, exiliado, recompensado, y al mismo tiempo tan pragmático que encargó a su alférez Gutiérrez Díez de Gámez que escribiera su biografía. La primera en nuestro idioma, el victorial o crónica de Don Pero Niño. Victoria quiere decir victorioso, pero no había evolucionado suficiente el castellano. Entonces, pues así se decía. Además de biografía, el victorial es una novela de caballería, de esas que tanto dio Miguel de Cervantes Saavedra y que lo llevaron a escribir el Quijote para acabar con el género. Aquí, por ejemplo, está el Quijote con el clavileño, como se le decía a los caballitos de madera. Bueno, pues está... Imagen del Quijote con Sancho Panza o esta otra son muy conocidas porque Gustave Doré ilustró profusamente el Quijote en el siglo XIX. Pero Niño, que fue señor de Sigales y de Valverde por herencia y conde de Buena por él mismo, como les decía, fue almirante de Castilla y está sepultado en la iglesia de Santiago en Sigales, como dispuso en su testamento. Él nació en Valladolid o en sus alrededores en el siglo XIV, exactamente en 1378. Al año siguiente, nació el futuro rey Enrique III, quien de acuerdo con la tradición, tuvo una nodriza noble, ni más ni menos que Inés Lazo, la madre de Pero. Eso los hizo hermanos de leche. Crecieron y jugaron juntos, tuvieron los mismos tutores y fueron excelentes amigos. La península ibérica estaba todavía dividida en Portugal por un lado, Castilla y Aragón por el otro, y Granada todavía no estaba del todo reconquistada por los españoles, eso lo van a hacer los reyes católicos. Y si observamos a Castilla, pues tiene este pedacito de costa sobre el Mediterráneo, pasando el Peñón de Gibraltar, ya no es el Mediterráneo, entonces estos son una costa atlántica. Aquí está Sevilla y el Guadalquivir, y este otro pedazo es la costa de Castilla. Aquí todavía pues era árabe. Y la corona de Aragón era dueña de una buena parte del Mediterráneo, pero no es el mismo reino, sino son dos reinos. Y en el tiempo de Pero son enemigos esos dos reinos. Bueno, acababa Enrique III de ser coronado cuando empieza una rebelión. Y entonces lo que sucedió fue que Pero lo ayudó. Y a partir de entonces inició su exitosa carrera de armas y fue desde luego un destacado jinete, un gran espadachín, la espada es importantísima en ese tiempo, y un hábil manejador de ballesta. Quizá no tanto como su supuesto contemporáneo, Guillermo Tell, que se acuerdan que mandó una flecha desde su ballesta a la manzana que le habían puesto a su hijo en la cabeza. Entonces empezó a volver, pero muy famoso. Como estaban, como no eran el mismo país, sino a veces eran enemigos, Enrique III estaba harto de la frecuencia con la que los corsarios de Aragón atacaban a Castilla. Los corsarios, les recuerdo, son piratas con permiso de un rey o de un gobierno, lo cual hace que tengan a dónde llegar a vender sus mercancías, que en general el rey y los corsarios sean socios. En fin, es un negocio, digamos, más o menos oficial. Entonces, Enrique III le pidió a Pero Niño que se volviera corsario y lo mandó al Mediterráneo. Resulta que él no sabía nada de marina y entonces lo mandó con los marinos más experimentados del rey. Su carrera de corsario en el Mediterráneo fue efímera y accidentada. Duró solo un año, 1404. En mayo salió de Guadalquivir, o sea, de Sevilla, pues, aquí está, fuera del Mediterráneo, se mete al Mediterráneo y empieza a luchar contra los aragoneses. Pero luego, luego se dio cuenta que era muy complicado hacerlo y entonces prefirió volverse una especie de patrulla marítima en contra de los musulmanes y llegó incluso, pues, a la tierra de algunos de ellos. Era la barbería, el barbería, como se llamaba, aquí donde son los bereberes, que es pueblos musulmanes que no son árabes, sino son los originarios de ahí. Entonces atacó varios de esos pueblos y cuando ya vio que ya había juntado suficiente, pues, se regresó a Castilla y ya le entregó al rey su parte y él se quedó con la suya. Ese mismo año volvió a salir, pero ya no del Guadalquivir, sino de aquí, de la costa de Cartagena, de la costa española, castellana. Se enfrentó a algunos aragoneses y llegó a Francia persiguiendo a un corsario aragonés y a otro que era su socio, que era un marronquí y llevaban grandes mercancías, pero además eran protegidos del papa Benedicto XIII. El papa es en el momento este cuando hay un sisma en la iglesia católica y hay unos papas en Aviñón y otros en Roma. Él llega con Benedicto XIII, el de Aviñón, que era un poco necio. Entonces cuando alguien dice, decimos que alguien se mantiene en sus trece, es como Benedicto XIII, o sea, necio. Y pues ya nadie se acuerda del papa, pero sí se mantiene en sus trece, es una expresión que ha llegado hasta ahora. Bueno, don Benedicto invitó a Peronino a quedarse en Aviñón, aceptó, se puso enfermo y se le escaparon los corsarios. Entonces, bueno, pues salió muy enojado y los persiguió hasta Córcega, esta isla que muchos años después va a ser el lugar de nacimiento de Napoleón. Los persiguió hasta allá y luego empieza a luchar contra corzos aragoneses, pero para gran coraje de su parte, se entera de que con eso interrumpió las negociaciones entre Castilla y Aragón. Entonces, de plano, optó por nunca más meterse con los aragoneses y sí con los musulmanes y entonces otra vez se llegó a la costa norteafricana. Llegó de regreso a Castilla y antes de terminar el año volvió a salir para perseguir musulmanes. Entonces, asaltó un barco mallorquino que llevaba grana, cera, oro y plumas de avestruz. Cuando llegó a tierra, sacrificó a las ovejas y vacas que iban a bordo y también se las llevó. Los del barco salieron huyendo, pero hirieron a Perolino y entonces el barbero, porque los médicos eran los barberos, dijo que le tenía que cortar el pie, pero dijo que prefería morir que estar incompleto y agarró un fierro al fuego vivo y se cauterizó la herida. Y después separó la parte del rey y todo lo demás lo repartió entre su tripulación. Fue la última vez que actuó de corsario en el Mediterráneo. Se regresó a Castilla, pero al año siguiente, como el rey Carlos VI de Francia le pidió ayuda a Enrique III para enfrentar a Enrique V de Inglaterra, pues entonces Enrique III llamó a Perolino y le dijo que fuera a auxiliar a los franceses. Estaban inmersos franceses e ingleses en la Guerra de los Cien Años, que fue de 1337 a 1453. En realidad, pues duró 116 años, pero se llama la Guerra de los Cien Años. Como Enrique III estaba harto de que los corsarios ingleses le hundieran, robaran, etcétera, sus barcos aquí en el Canal de la Mancha eran los que mandaban a Flandes, que era muy importante porque Flandes empezó a ser la potencia industrial de Europa en ese momento, o sea, una industria muy primitiva, pero muy importante, y el comercio entre España y Flandes era importantísimo y entonces pues estaba ya harto de que le sanquearan sus naves y entonces pues mandó a Pero. La ruta de Flandes empezaba en Cartagena. Aquí luego compraban y vendían cosas y de Cartagena se iban por tierra hasta Bilbao y se iban después ya por mar. Entonces, Pero aceptó, se volvió socio pues de los franceses y entonces atacaron Inglaterra, quemaron varias ciudades inglesas y sobre todo en la isla de Portland, Portland, la saquearon y la incendiaron por completo. Después, como ven, la ruta a Flandes se hizo por adentro, pero esto ya implica unos grandes cambios y que esté Carlos V y ya es muy posterior. En este momento, Pero logró pues despejar las rutas de España hacia Flandes y eso estuvo muy bien. Entonces, con altas y bajas, pero niño, todavía fue corsario un año más hasta 1406. En ese momento, Enrique III decidió armarlo caballero y le prometió un título nobiliario y nombrarlo su embajador en París, pero se murió el rey. El rey le dio tifus y viruela. Entonces, pues nada más lo alcanzó a nombrar caballero y a darle dinero, pero no ni el título ni la embajada. Juan II, su hijito, tenía un año de edad y entonces pues tuvo que tener regentes. Fueron Catalina de Lancaster, que era su mamá, y Fernando de Trastámara, que era su tío, hermano del rey. Entonces, los cuñados se llevaron pésimo entre sí, no se entendieron para nada. Fernando reanudó las luchas de Castilla contra los musulmanes de Granada y atacó varias veces el reino nazarí, que son los musulmanes, y logró reconquistar un pedacito que es Antequera. Y gracias a esas luchas, Peronino fue favorecido porque resulta que Fernando detrás, Támara, lo había exiliado y estaba muy enojado con él por un romance. Porque Pero, viudo de Constanza de Guevara, inició una torre y la relación con Beatriz de Portugal, que no es la reina de, que se llamó así, sino es una princesa. La pareja se casó en secreto y el regente la agarró contra ellos porque él pensaba casar a esta Beatriz con su hijo Enrique, que era su tercer hijo. Cuando se enteró de la boda secreta y todo eso, pues le quitó sus bienes, lo mandó al exilio y a ella la encerró en un castillo. Pero, como necesitaba las habilidades de Pero, lo perdonó, le regresó sus bienes y la pareja se casó oficialmente en 1410. Se fueron a vivir a cigales provincias de Valladolid en el mero corazón de Castilla y León. Las dificultades entre los regentes se agudizaron, pero hizo el esfuerzo de permanecer neutral, pero llegó un momento en que eso fue imposible y entonces se decidió por la reina y por el joven Juan II de Castilla. y entonces en eso hubo manera de arreglar con Fernando que dejara la regencia de Castilla a cambio de la corona de Aragón. Él es el primero de los Trastámara en ocupar el trono aragonés y la razón por la que Isabel y Fernando los católicos eran primos. Juan II es el papá de Isabel la católica y pero niño lo apoyó incondicionalmente. Entonces cuando vemos que Colón regresa en la niña y que niño lo lleva con los reyes católicos pues entendemos que las familias o las familias pues eran bastante cercanas. Bueno el joven Juan II pues fue creciendo tuvo siempre el apoyo de peronino y finalmente por su valor y más de medio siglo de servicios le concedió el título de conde de Buelna lo cual estaba feliz pero y estuvieron pues celebrando esto. Si ustedes ven todavía Juan II pues está con su espada. En este tiempo empezaban las armas de fuego pero pues prácticamente no se usaban. pero niño murió su amadísima Beatriz y tuvo con ella había tenido tres hijas pero pues buscaba un heredero hombre entonces se casó por tercera vez esta vez fue por Juana de Estúñiga quería tener un hijo pero no lo tuvo se murió en 1453 plácidamente en Sigales él hizo esta torre que se llama la torre de Peronino que está en Buelna y que vive y que mide 11 metros y medio o sea que es altísima para esos tiempos si se fijan casi no hay ventanas aparte de que era muy caro el vidrio pues cuando uno tiene ventanas está muy expuesto a los cambios climáticos y así pues se conserva el calor adentro y y está más o menos cómoda aquí están sus galeras esta es la foto de la portadilla del victorial en la edición del siglo 18 el victorial les recuerdo que es el libro que escribió sobre Pero su Alférez Gutiérrez 10 de Gámez entonces este Pero murió en 1453 y su Alférez había muerto en 1450 escribió el victorial o crónica de Don Pero Nino por petición del propio Pero como platicábamos es un libro original en muchos sentidos es la primera biografía larga que hay en castellano y está mezclada con elementos caballerescos de novela se sabe que Gutiérrez 10 de Gámez fue el escribano de Pero en las galeras y se supone que también lo pudo haber sido de Juan II pero de eso no se sabe bien ni tampoco si fue o no diplomático frente al rey de Granada en su obra 10 de Gámez enmarcó la vida del niño describió los comportamientos familiares sociales militares y caballeres de su tiempo aderezados con ingredientes novelescos existen diversas ediciones esta es la primera la original si se fijan está escrita a mano en una letra súper pareja y no hay puntos de aparte en el Word en la computadora sale una cosa como pi cada vez que hacemos punto y aparte en este tiempo el papel era tan caro que dibujaban ese pi para que dar a entender que era punto y aparte pero si se fijan no hay ningún punto y aparte porque pues el papel era carísimo si alguien quería este libro lo tomaba prestado se lo llevaba y lo copiaba como ya había imprenta pues entonces ya no tanto pero todavía al principio estaba copiado a mano entonces tardaba un año en regresar el libro y la copia el original de el victorial se encuentra en la biblioteca nacional de Madrid estuve buscando y encontré que la Real Academia Española hice una versión en el 2014 pero sorpresa no venden libros electrónicos para México y entonces pues si uno lo pide le dicen que cuesta quinientos y pico de pesos y que cuesta más o menos lo mismo traerlo de España a México y además se tarda varios meses así que lo busqué en internet y lo encontré en la biblioteca digital de Castilla y León pero es la versión de mil setecientos ochenta y dos aquí se nota que es del tiempo de la ilustración porque está directamente nada más con el nombre en español y bueno hay una serie de cosas el libro es muy interesante aunque pues está escrito en ese castellano que aún no se ha separado del latín todavía no vive Cervantes y pues eso dificulta su lectura creo que es muy interesante asomarse a la obra del siglo quince y que saber de pero niño que no entiendo por qué no tiene alguna serie de televisión o de alguna plataforma electrónica dado que sí existió y que sí tuvo tantas aventuras como las que tienen los personajes creados por la literatura universal pues eso es todo mucho gusto en platicar con ustedes que les vaya muy bien espero que les haya agradado y que si están en mi canal me hagan el favor de darle click al me gusta y de suscribirse y así tendré el gusto de seguir platicando con ustedes hasta la próxima chau